Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana. Ejército ucraniano reconoce difícil situación de Vahmut. La ciudad de la región de Onesk es asediada por el grupo Wagner y batallones rusos que buscan controlar la estratégica localidad hace meses. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército de Ucrania afirmó este martes que la situación es extremadamente tensa alrededor de Vahmut, ciudad del este de Ucrania que los rusos tratan de tomar desde el pasado verano y donde han logrado avanzar en las últimas semanas. La situación en los alrededores de Vahmut es extremadamente tensa, declaró. Citado por el centro de prensa oficial del ejército, el enemigo ha enviado el ataque a las unidades mejor preparadas Wagner que intentan romper la defensa de nuestras tropas y rodear la ciudad. El presidente Zelensky ha reconocido que la ciudad de Vahmut, la situación, localidad estratégica de la región de Onesk, cerrada, cercada, perdón, por los rusos desde hace semanas, se está volviendo cada vez más difícil. El enemigo está constantemente destruyendo todo lo que pueda usarse para proteger nuestras posiciones, para financiarse y asegurar la defensa, dijo Zelensky. Nosotros, los guerreros que defienden el sector de Vahmut, son verdaderos héroes. De final de esta noticia, nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias del día. Señor presidente, secretario general, hace justo un año, los tanques rusos entraron en Ucrania empezando una invasión masiva de un vecino pacífico. Y durante un año, todos hemos visto como los ucranianos luchan para defender su país. Merecen la solidaridad de todos los países del mundo y de todos los pueblos y personas. Me gustaría plantear dos elementos fundamentales. En primer lugar, esta guerra que ha elegido Rusia, ¿por qué nos importa a todos? Y en segundo lugar, ¿cómo conseguimos la paz? Hay que dejar claro que esta guerra fue una opción. La eligió el presidente Putin. Él optó por la guerra. Y durante un año, hemos visto los horrores que se han producido 13 millones de personas sin hogar, 21 millones de personas que necesitan asistencia militaria, decenas de miles de ucranianos obligados a abandonar su país y buscando refugio en Europa, familias destrozadas. Y en todo un listado de crímenes, la deportación forzada de decenas de miles de niños ucranianos es la más llamativa. También el secuestro de niños ucranianos inocentes, es el cambio de su estatus personal, incluyendo la nacionalidad, para que sean adoptados por familias rusas en violación clara de sus derechos humanos, del derecho internacional y del convenio de Ginebra. Estos niños, estos niños ucranianos, tienen que regresar a Ucrania inmediatamente. Luego están los crímenes de lesa humanidad. Yo he estado en Bucha y he visto con mis propios ojos los civiles muertos. Algunos tenían las manos atadas a la espalda antes de ser ejecutados. ¿Y quién puede olvidarse de Mariupol? Me gustaría volver a rendir un homenaje a las Naciones Unidas por sus esfuerzos para garantizar el paso seguro de los civiles que estaban atrapados en la planta siderúrgica de Azovstá. Las fuerzas rusas bombardeaban ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania durante meses. Las sirenas se han convertido en una parte esencial de la vida ucraniana. Tal y como yo pude ver cuando estuve en Kiev hace 10 días. Un año después, el balance de la guerra resulta catastrófico para el pueblo ucraniano, pero los efectos de la guerra también son planetarios, con una inseguridad alimentaria. Y energética, que ha llevado a una subida de los precios con consecuencias dramáticas para las poblaciones más vulnerables. El incremento de los precios de los productos alimentarios y de los bienes fundamentales ha añadido una carga adicional a las dificultades de la vida cotidiana en muchos países en torno al mundo. Y es ahí donde la guerra afecta a todos. La Unión Europea y sus Estados miembros han contribuido desde hace un año aliviar esta carga, esta carga, consecuencia de la guerra en África, por ejemplo. Nos hemos comprometido con más de 1.600 millones de euros para garantizar la seguridad alimentaria en los países más afectados del Sahel, en torno al lago Chad y también en el cuerno de África. Señor Presidente, esta guerra importa, importa, y importa mucho, tanto por los principios que nos jugamos, pero también por los efectos que está teniendo. Y la guerra tiene que acabar, y tiene que acabar ya. Y esto me lleva al segundo punto, quizá el más importante, cómo conseguimos la paz. Todo el mundo pide paz. Pero ¿cómo? ¿Cómo conseguimos la paz? Aquí, en Naciones Unidas y en todo el mundo, se pide la paz, a voces. Y este es el mensaje claro que la Asamblea General transmitió ayer. Mientras que el Consejo de Unidad ha permanecido bloqueado, la Asamblea General se pronunció. Con una mayoría aplastante de 141, 27, el mundo condena la agresión. Rusia tiene que retirar sus tropas. Y el mundo quiere y necesita la paz, pero no cualquier paz. Queremos una paz justa, que se base en el derecho internacional y en la carta. Y es urgente que el Kremlin escuche este mensaje y que actúe. Mirando al futuro, tenemos que basarnos en esta determinación y tenemos que convertirlo en una realidad. El presidente Zelensky ha presentado un plan de paz con 10 puntos y nosotros lo apoyamos. Porque estamos listos para trabajar con todos los interlocutores genuinos, con todas las ideas para apoyar los esfuerzos de Ucrania para garantizar una paz completa, justa y duradera. Tal y como indicó la Asamblea General de las Naciones Unidas, basándose en la carta y en el derecho internacional. Entretanto, vamos a seguir apoyando a Ucrania para defenderse y para proteger a su pueblo. Porque la búsqueda por la paz y nuestro apoyo a Ucrania van de la mano. Las dos cosas juntas, no es uno u otro. Ambas cosas. La búsqueda de la paz y el apoyo a Ucrania. Y con esto, me permito ya plantear una última cuestión. Nuestro apoyo de principios a Ucrania no viene a expensas de nuestro compromiso en otros lugares. Más bien, al contrario, la Unión Europea está plenamente movilizada para promover la paz sostenible en otros lugares, porque sabemos que hay otras muchas guerras y muchas más tragedias y muchos más problemas en todo el mundo que necesitan nuestro apoyo y por los que nos tenemos que preocupar. No es uno en lugar del otro, sino que es además. Seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.